This life lets me wonder This life lets me wonder El pase de temporada número 3 Que se llama pase de temporada De caminante así es como se llama Y bueno prácticamente tenemos Este bueno hay mucho Atractivo de esta nueva actualización Hay mucho que decir mucho que resumir Prácticamente y bueno Comenzando principalmente porque Ya tenemos este bueno Tenemos este nuevo personaje Ya me adelanté a comprar El pase de batalla los 11 niveles Si compras los 11 niveles Te dan una máscara aparte Te dan la máscara La pistola para hacer los puntos triples Y sobre todo un nuevo segmento Del pase de batalla que ahorita les voy a mostrar Primero vamos a ver el pase de batalla Que es lo que contiene Y bueno de antemano lo principal Si compras el pase premium te dan un SUV de Verdict Parte de la armadura de la bestia del bosque Parte de los fragmentos Del nuevo personaje que se llama Storm Bueno del nuevo Aliade Una caja, un lote de armas Planos de una nueva skin Que se ve así Prácticamente es como una máscara de gas Nanitas eléctricas Cinco nanobots Nanobots o drones perdón Son drones perdón Unos cuantos drones Este Que más hay Este tenemos pistola personalizada Vintores O ya se llaman como Pistolas especialistas Otra caja de armas Y vienen como acabo de reiterar Las partes de la bestia del bosque Partes de la skin La Zygma Esta está bien chida La neta es una escopeta bien chida Y se pone bien Bien buena con nanitas Cositas así la verdad Pistolas dobles de hielo Lo cual están chidas para el gordito Este Las piezas del Storm La nueva mochila Que se llama Mochila de la hermandad La verdad no me atrae mucho Porque dice que aumenta el daño De fuego periódico en un 20% Y por ejemplo La mochila de la triada La roja Hace más o menos lo mismo Entonces como que no le veo Tanto el uso Ahorita las podemos comparar Esas al llegar al nivel 45 Al igual que en el pase De batalla pasado Sucedía lo mismo Con la mochila patriota ¿No? Entonces este Hay más o menos Como que se va Se va dando Y bueno pues de ahí en fuera Hay también una Este PC-PSH Que más hay De lo que sea resaltable Ah y al último No va a haber este skin No va a haber skin completa Sino skin de mochila Si llegas al último Pues te dan esta mochila Que se llama Mochila de aspecto bibliotecario Se llama La verdad no Como que no me gustó tanto El pase está lleno De puras armas La verdad es que Si está atascado de armas Y obviamente De la armadura De la bestia del bosque ¿No? Entonces bueno Vamos a darle en Reclamar recompensa Para ya tener todo de una vez Ahí está todo lo que tenemos Del pase Del pase ampliado Por así decirlo Es el más caro Cuesta 317 pesos mexicanos Lo cual es un equivalente A más o menos Unos 16 dólares Así que bueno Pues vamos a darle en Reclamar Ya tenemos lo primero Ahora Vamos a Tienes que entrar Prácticamente a tu refugio Para que puedas acceder A las cosas del pase De temporada Entonces este Yo estaba Yo iba a farmear El arca Y de repente Pues apareció este rollo Y ya no pude hacerlo Entonces Ya sabía que iba a caer La actualización ¿No? Y por eso estaba ya Preparado con todo Y el dinero Para poder este Comprar todas estas cositas ¿No? Y bueno Al comprar el pase De temporada ampliado Te regalan una máscara Ahorita se las voy a mostrar Se llama soldadero O soldadura Primero me voy a ir A quitar la Bienvenidos a mi feo refugio No sé si lo he mostrado Y en video Según yo no Pero Bienvenidos Está bien feo Y me gusta que esté así feo Se ve más punky ¿No? Vamos a quitarle la esquina A este güey Rápidamente Porque si no No la va a mostrar Vamos a quitársela rápidamente Se la quitamos Y le ponemos la nueva Que es esta máscara Es una máscara De soldador Se me figura una De Saipon Filter La verdad Y a mi todo Todo lo que hacen Los dedos Se me figura algo Pero bueno La máscara de Saipon Filter Vamos a reclamarla La tenemos por acá Ahí está lo que acaba de llegar Las nanitas Lo te de armas Parte del plano 25 De Storm 20 20 20 20 20 20 Esta pistolita El dispositivo interválico Es lo que te va a dar La victoria En Para hacer los puntos Te recomiendo totalmente Que la guardes Así es Guárdala Hasta que salga un evento Porque te triplican los puntos Y te los duplica Para cuando sean eventos Como el de defensa De los territorios Que acaba de pasar O el de la triada Guárdala Te recomiendo Que la guardes Con todo tu corazón Y tu alma Y te esperes No la vayas a ocupar Todavía Luego vamos a recoger Los planos Para ver como se ve El personaje Con la mascarilla Esta máscara Nada más te la dan Si compras El pase de batalla Ampliado Yo ya lo compré Porque quería adelantar Todo el rollo Ahí está Pues vamos a ver Como se le ve Se le ve cagada No? Está chistosa Está chistosa Ese es el tema ¿No? Y las otras Las otras skins Que es una máscara de gas Vamos a ver Como se le ve Ha de estar hasta acá Al final Más o menos Máscara de gas ¿Dónde estás Máscara de gas? Aquí está ¿No? Así es como se le ve Esta está Pues más o menos Coqueta ¿No? Y la otra Es una mochila La otra Es una mochila Que es esta ¿No? También la mochila Como que está Medio chistosona ¿No? Eso es por parte Del pase de batalla Ese es el tema Principal Del este Pues del ¿Cómo se llama? De la actualización Luego nos vamos A este Al otro segmento Que les comentaba Del pase de batalla Que se llama Encargos de élite Este te va a aparecer Como misiones De recompensa Ahora tienes Un restante De 34 días Bueno hasta este momento Son 35 días Porque todavía Hay 20 horas De juego Este Si tú lo completas Este Te puede dar Una cajita Que dice Preparación elemental Puedes obtener Mochila de 15 ranuras Nanitas Y armas de alta calidad Para modificarlas Es una cajita Es como la cajita Del último Superviviente Creo que se llama De compra Te pone ciertas misiones Usa fragmentos Para obtener A Storm El caminante O sea Tienes que liberar Primeramente Storm Tienes que conseguir Las 200 piezas Te van a dar 20 estimulantes Fenix Luego tienes que subir Al nivel 35 Del pase de caminante Para que te den 20 drones recolectores Consigue puntos Del pase Tienes que juntar 50 mil Para que te regalen 5 potenciadores Pequeños Sube al nivel 60 Del pase de caminante Para conseguir Otro lote de aleado Y haz que Storm El caminante Inflija daños En enemigos Por 50 mil Te lo puedes llevar Al arca Y ahí se avienta Toda la chamba El personajito Regalándote 500 tónicos Ahorita yo no tengo tónicos No sé cómo le voy a hacer Para que este Storm Se ponga verdaderamente Locotrón Ahora Hay un pase de batalla Este pase Bueno no sé Estas gestas O este encargo De los caminantes Tiene una versión Premium Yo ya la compré Está en 320 pesos mexicanos Está casi en el mismo Precio que el pase Ampliado Es un total Más o menos De unos 17 dólares Mis queridos amigos Así es Ahora me vas a decir Rey ¿Por qué chingados Compraste El pase de batalla Si está bien pichicaro? Hay dos motivos Aquí que analicé Por los cuales Estuvo bien comprarlo Bueno Cuatro Ahorita que estoy viendo cuatro El primero Es que te dan Otra pistola De estas Que aquí no aparece bien Pero es la misma Que es el dispositivo Ese que te triplica Los puntos Número uno Número dos Te dan dos armas Perfectas Te dan esta Que se llama Dispositivo AMC Que creo que salió En el primer pase De temporada Si es que no mal recuerdo Y estas Que se llaman Mouser C96 A Pantera O sea Te están dando Tres armas Bueno Dos perfectas Y un arma Que necesitas Para hacer más puntos Te aligera La carga del juego Esta es muy probable Que te pueda salir Muy probable Tiene un cierto grado De probabilidad De conseguirle El makuto Del caminante O sea Tienes un chancecillo Por ahí Y sobre todo Lo que más se llevó El pinche trofeo De estas gestas Es esta mochila La mochila Del demonio simbiótico Aumenta eficacia De curación Un 5% Originalmente Es un 7% No sé aquí Por qué dice 5% Como lo sé Porque ya he estado Viendo las promociones Del juego Que de repente Te salen Si vas al almacén Te sale Todo el equipo Del carcelero Y te venden Esta mochila Por 730 pesos Mexicanos Si es una Bastardez Cuesta Super cara Son más o menos Unos Eh 35 dólares Más o menos 36 37 dólares O sea Esta cara Por ese motivo Me decidí a comprarlo Las misiones No están difíciles Obviamente Esto es una parte Super extremadísimamente Pay to win Super Super extremadamente Así que Ya te lo dejaría A tu consideración Obviamente Que si te vas a ir A lo gratis A lo free to play Pues si vas a tener Mucha chambita Que hacer No están Los premios Por el free to play No están feos Bueno 500 tonicos No lo veo tan mal Y por poner a trabajar Al personaje No está nada mal En cuestión del pase De batalla Vamos a verlo otra vez Ah Esa está acá En cuestión del pase De batalla Pues lo que te puedes Ir llevando gratis Son lotes de arma Las nanitas Cajas de Este Reparación Te puedes llevar Parte de la armadura De la bestia del bosque Lo que también Te liberaron Lo de la máscara No está tan mal La verdad Pero si es mejor Si lo compras La verdad Y te recomiendo Que lo compres Ampliado Para que te den Los 11 niveles De una vez Casi casi Te estás ahorrando Más o menos Como 200 pesos Mexicanos Que son 10 dólares Eso es como Parte del pase De batalla Ahora un resumen Rápido Dice que hay Voy a poner Las imágenes Aquí Dice que hay Ciertos cambios En el cementerio Olvidado Dice Ahora es más fácil Limpiar el cementerio Olvidado Y puedes obtener Más recursos De crafteo Este Para este Armarla Para hacer Este Como se llama Para hacer Este Equipo De los funerarios Tienes que Obviamente Obviamente Mejoraron la recompensa Matando al Zamedi Bokor Y dice Que tienes que Y dice Ahora puedes eliminar A dos Zamedis Este Hongans Para que aparezcan Estos cuates Los El Zamedi Bokor Entonces eliminas A dos de estos cuates A los dos Zamedis Hongan Y ya te aparece El Zamedi Bokor Ya es legal Que así te aparezca Entonces Bueno Este Recibirás la llave Para poder abrir El cofre Una vez esto Pues eliminas Al Zamedi Te da el cofre Y van a salir Nuevos objetos Más chulos O sea Mejores Y bueno Especifica que En el modo cooperativo Pues van a salir Algunas otras cosas Más Voy a dejar Aquí rápidamente Las imágenes Luego de eso Se salta A que enviaron Nuevas mochilas Para no Darle mucho Incapié Al cementerio Olvidado Porque no voy a ir Para allá Eso es obvio Entonces En tu buzón Te van a poner Rápidamente Que te enviaron Unas mesas De trabajo Aquí están Estos son Los bancos Funerarios Ahora El banco Funerario Ya no vas A tener Que ir Hasta El cementerio Hasta Perdón Hasta el Campamento Funerario Para que puedas Montarlo Para que puedas Utilizarlo Desde ahí Entonces Ahora te lo van A mandar Para que lo Utilices Desde este Punto Y esta nueva Mesa de trabajo Que se llama Mochila Del arquitecto Mochila Mesa del arquitecto Prácticamente Lo que puedes Hacer Es Este Puedes Ensamblar Las decoraciones De tu refugio Desde esta Desde esta Desde este Banco de trabajo Vamos a colocarlo Rápidamente Luego los acomodo Ahí era donde Estaba la bici Entonces Ahora lo puedes Subir de nivel Desde aquí Ya miren Incluso puedes Comprar las piezas Desde este punto Ahí están Si en caso De que las quieras Comprar Este Va a ser más fácil Que te salgan Como decía Como dice la actualización Pues va a ser más fácil Ahora que te salgan Las piezas Que requieras Por ejemplo En este caso Que son estos 40 planos Este Que es la guía De Hongun Va a ser más fácil Que te salgan Digo Esta más barato Mejor cómpralo Es mucha Mucha talacha Y bueno Pues ya desde aquí Puedes empezar a hacer Tu creación De armas Eso va a estar chido Y de aquí Había visto Que habían sacado Una nueva arma De los funerarios Pero no sé Si está aquí No va No va No, no está aquí Olvídalo Entonces luego Nos vamos a la mesa Del arquitecto Y desde aquí Puedes maniobrar Los nuevos adornos Que puedes hacer Estos son todos Los adornos Que existen Hasta el momento En DOZ Entonces si tienes Si tienes las piezas Y abren el evento Pues las vas a poder Crear desde este punto Son todos los adornos Existentes En DOZ Y de aquí Y de aquí La superficie También esta Que requiere dos bolsas De comida De perro Para activarlo Esta mascota Te ayudará A buscar recursos Poco comunes En suelas peligrosas Y te animaré Al día al día En el refugio O sea ya podemos Tener como un perrito Que va a ayudar Ahora lo interesante De conseguir Este nada más Puedes tener uno Y este puedes tener dos O sea en total Puedes tener tres Para conseguir La bolsa de comida Ese aceite secante Se puede conseguir En el sótano Misterioso Ahora Hay que levantar El este Digamos que La La estructura Del este Como se llama Hay que levantar La estructura Del Del adorno Para no se si Después te pide Otros objetos Y no dice Como conseguir La bolsa de comida Solo dice Como conseguir El aceite secante Que es en el Sótano misterioso Después lo vamos A estar buscando Porque ahorita No tengo Sótano misterioso O bueno No se ahorita En el transcurso Que edito el video Puede hacer que salga Porque este video Lo están viendo Un día después De que salga La actualización Este Después de eso Indica Esto lo voy a poner Escritamente Dice Indica Hemos cambiado El número Hemos cambiado El monto máximo De daño Que se puede Hacer a un enemigo En base al sigilo Las armas De cuerpo a cuerpo Ahora Este Hacen un Un efecto Más significativo En el daño Pueden hacer Hasta el triple De daño Este Sobre otras armas ¿No? Sobre otras armas Que puedan ser a rango Incluso si estás En los arbustos Puede hacer Incluso más daño Y Metieron Nuevas dos habilidades Que tienen que ver Con el sigilo Experto En sigilo Vamos a verlas Rápidamente O sea Yo ni siquiera Ni siquiera Puedo ver Todo mi rollo De habilidades Y ahora hay más Habilidades Entonces Ahora hay unas Que se llaman Experto Como sigilo Que por ejemplo Tienen que ver Con esta Ah mira Aquí está Experto del sigilo Aumenta el daño Al disparar con fusiles Al modo de sigilo Aumenta el daño Al disparar con fusiles En el modo sigilo Nuevas dos habilidades Así que los que tienen Hay neuroplasminos Guardaditos Pues ya la armaron De las otras Pues el sigilo Es aumentado Entonces Eso quiere decir Que tienen un cierto Nerfeo Los francotiradores Ahora están nerfeados Porque ahora necesitas La habilidad Para regresarlas A su posición normal Esto lo hicieron Totalmente Para equilibrar El uso De armas De armas Cuerpo a cuerpo Y sobre todo De este De armas Cuerpo a cuerpo Y de Cómo se llama Cuerpo a cuerpo Y de A distancia Sobre todo Los rifles Y extendieron La lista De las Tareas diarias Puedes conseguir Más Recompensas Recibiendo Recompensas diarias Ya sean Las gestas Entonces Ahora están Ampliadas Ahora puedes Conseguir más Esto de las gestas Ya han venido Ya han venido Moviéndolas más Entonces Ahora ya hay Más gestas Nuevas actividades Que te ayudan A conseguir Más objetos Eso es prácticamente Todo el resumen De lo que se vino En la actualización Faltaría Al cementerio Funerario Para Checarlo Y a un sótano Olvidado O al sótano Donde salen Las aberraciones Para ver Más o menos Cuántas de estas Piezas De perro Para armar Al perro Sale ¿No? Ya estoy Concentrar esta Información Tengo aquí Los diarios De los territorios Dice Ya empezado La temporada Del pase 3 de batalla Del pase Ya empezado La temporada 3 del pase De caminante Gana puntos Por obtener recursos Y matar enemigos Sobe de nivel El pase Y recibe recompensas Aleado de temporal Único Storm El caminante Nuevas recompensas De la temporada Una mochila De la hermandad De 15 ranuras Y nuevas apariencias Nuevas habilidades Maestro del sigilo Y experto del sigilo Aumentan el daño Al usar fusiles En modo sigilo Nueva mesa De arquitecto Para construir Los adornos Nuevos adornos Amigo leal Y amigo fiel Mejores recompensas Por completar El cementerio olvidado Y reducción De los enemigos De élite En la ubicación O sea Como les estaba diciendo Redujeron El número De Zamedis Hounzi De Zamedis Hongan Para que pudiera Saler el Zamedi Bokor Nerfearon Nerfearon El cementerio olvidado Que si está bien pasado De longaniza Es que había un punto En el que ya no sabías Cuántos tenías que eliminar Para que salieras A medio Bokor El banco de trabajo funerario Ya se puede colocar En el refugio Ven la información Sobre los territorios Esto ya es este Cosas de lore No nos interesa Ya ha empezado La temporada 3 Del pase caminante La nueva temporada Está dedicada A la hermandad De caminantes Libres Y las tradiciones De los caminantes Para participar En la temporada Deberás obtener recursos Y matar enemigos En cualquier punto De los territorios Para ganar puntos Con los que podrás hacer Que el pase de batalla Suba de nivel Los niveles superiores Requerirán más puntos La cantidad de puntos Que puedes acumular Cada semana Está limitada Ah ese es otro tema De los jugadores Free to play Si compras el pase Temporada ampliado Tienes libertad De hacer lo que se tinchen Los huevos Con tu pase de batalla ¿No? Y llevar los tiempos Que tú consideras necesarios En la pantalla principal Podrás consultar ese límite Así como los puntos Que te faltan Que te faltan Para llegar al siguiente nivel A medida que El pase suba de nivel Desbloquearás Y recibirás premios valiosos Cada recompensa Se puede obtener Solo una vez Por temporada Los trofeos De la temporada 3 Son la única excepción Ya que los puedes recoger Un número limitado De veces Entre las recompensas De la temporada Se incluyen Tanto objetos conocidos Como novedades Armaduras Armas Equipo de helado Y mucho más Algunas recompensas Solo están disponibles En esta temporada Como varias apariencias La máscara De la soldadura De la hermandad La máscara De gas CGM12 Y el aspecto De la mochila De bibliotecario Otros elementos Exclusivos De la temporada 3 Incluyen la nueva mochila De la hermandad De 15 ranuras Y los fragmentos De un aliado único Storm el caminante Nota Una vez que termine La temporada Ya no podrás ganar puntos En la siguiente temporada La puntuación Se reiniciará Y tendrás que empezar De cero Puedes ver el tiempo Que queda de la temporada 3 En la pantalla principal Buena suerte En las batallas Y se me estaba pasando Que podemos ver Al nuevo personajito De todos modos Voy a ir al cementerio Olvidado Y vamos a buscar El sótano Para ver Las piezas Esas cuantas salen Recuerden que el sótano El sótano olvidado Llega a salir De 2 a 3 veces al día Si es que no más No me equivoco Vamos a ver Al nuevo aliado Creo que está por acá Ahorita pues voy a tener 100 piezas Del personaje Aquí está El personaje se llama Storm el caminante Hermandad Su facción es Hermandad de caminantes libres Su poder máximo Es de 14615 Poder de ataque 340 Tipo de arma Fuego Experimental O sea Tiene un arma De tipo fuego Probabilidad del crítico De 25% Daño crítico De 160 Es un bastardo En cuestión de críticos Bonificación de daño Cero Precisión 74 Hay más o menos Tres cuartos De la precisión Donde por ejemplo Rambo casi tiene El 100% Reacción Es medio lento Para reaccionar Está medio pendejín Está un poco lento ¿No? Su capacidad de combate Carga abrazadora Inflige 200 daño A todos los enemigos Frente al aliado Daño de fuego prolongado Es obvio que tiene Un arma prototipo De E9 O de A6 Como se llama Y por ende Va a tener Las habilidades de esa arma Experiencia del superviviente Reduce un 5% De daño recibido En zonas aberrantes Te protege el wey Es de defensa también Energía de la hermandad Reduce el gasto De energía De los aliados De un grupo En un 5% Si tiene liderazgo Nada mal Azote de los quemados Aumenta el daño Infligido a quemados Un 5% Dice En cuestión de su historia Información del aliado Incluso antes del primer encuentro Y de la formación De la hermandad De caminantes libres Storm era uno De los vagabundos Más experimentados De los territorios Tras pasar De novato a caminante Puló sus habilidades En las zonas aberrantes Storm se lleva bien Con las brigadas De la hermandad Pero nunca se queda Mucho tiempo con ellas En cuanto consigue Su tajada Regresa al epicentro Donde entablan Nuevas amistades Y afianza viejos lazos O este wey Así este Se aburre de la gente Le gustan las cosas nuevas En la práctica En práctica En la práctica Storm no es ni guía Ni bibliotecario Sin embargo Los caminantes Respetan sus conocimientos Y sus habilidades de combate Perfeccionadas en combates Con varios tipos de quemados En homenaje A sus muchos años Defendiendo Los intereses De la hermandad En el último encuentro El alto mando Entregó a Storm Un fusil Gauss Modificado Con cargas Igneas Como obsequio Por eso En el pase de temporada Está el fusil Gauss Y con anitas De fuego ¿No? Últimamente Storm Vive consumido Por la idea De irrumpir En el territorio De la planta nuclear De Garkov Ha habido que ahí Hay una entrada Que conduce A la instalación Central subterránea Algo que para muchos Caminantes Suena como Cuento chino O sea Es un güey Este Bastante animado A hacer un caminante Pues trae la armadura Del caminante Del pistolero Pero amarillo Prácticamente Es americanista El güey Bueno pues Vamos a continuar Vamos al cementerio Olvidado Y vamos a buscar A ver si sale El sótano Misterioso Sótano misterioso Dije Sótano olvidado Pero es Sótano misterioso Vamos Sótano misterioso Vamos a ver Que tal está Ya tengo Mis achitas Preparadas Tomahawk táctico Para que no me haga Tanto daño La luciérnaga Entonces vamos a ver Como salen Las Este Las El aceite este Para levantar La La estructura De la casita Del perro Porque como bien Lo digo Después a lo mejor Vas a requerir Algo No sé Digo es probable No estoy diciendo Que Que tenga una estructura Y luego hay que meterle Piezas o algo así No sé Deducciones mías Vamos a utilizar este Para que tenga más Este Más rango de ataque Y buscamos Prácticamente Voy a mover esto De la grabación Por acá Esculpen esa molestia Pero He tenido unos problemas Con las grabaciones Y creo que es por La compatibilidad De aplicativo Contra este Ahí está Miren Aceite secante Un tratamiento De secado Rápido Para madera Que la protege Y evita La proliferación De hongos Para construir Los adornos De amigo Leal Y amigo Fiel Listo Y mira Salió un microchip Nada mal También hablando De eventos Infravalorados Este también Es uno de ellos Digo Es más El gasto De energía Por venir Para acá Que lo que te dan Pero pues al final Son cositas Son cositas Medio útiles Yo les digo Medio útiles Porque por ejemplo El chip Está chido La cinta Pero es poco Pero bueno Y aparte Te dan las aberraciones Entonces ahora Quedará ir Al cementerio Olvidado Y bueno Pues ya estamos listos Para ir al cementerio Olvidado Nuevamente Y comprobar Las nuevas cosas De la actualización Yo estoy así armado Para echarme Al Zamedi Bocor De hecho Quería probar Esta lagrosa Que dice Unidad de la VLD VLD Del cuerpo de la ciudadela Que puede desplazarse Sin ser detectada Puede atacar de la nada Y provocar una lluvia de rayos Arma del cuerpo de la ciudadela Daño aumentado Al atacar desde los arbustos Daño aumenta Con el nivel de personaje Desde los arbustos Ok No hay arbustos ahí Pero bueno Esta también Dicen eso No me he dado cuenta De esa lectura Pero bueno Yo estoy así armado Vamos a ver Que tal Se pone el cementerio Olvidado Ya estoy en rango 6 Jugar a solas Modo solo Disponible Para escuadrones Ok Bueno Vamos a jugar El modo normal Para ver Que es lo que cambiaron Se supone Que en modo normal Lo que nos interesa saber Es si cambiaron Bueno Que nada más Eliminando A dos Zamedis Hogans Y abriendo Los dos cofres Ya te aparece El Zamedi Bocor Y también Este Pues ya va a haber Nuevas recompensas Entonces una vez que elimines Al Zamedi Bocor Y te de la llave Vamos a ver eso También tengo una misión De excavar unos agujeros Unas tumbas Unos agujeros Unas tumbas De hecho están por acá La primera Estaba por acá Ah mira Si ahí está Ah necesito una pala Olvídenlo Vamos a este A encontrar la primera caja Ya aquí está De hecho Tengo un poco De lag Estoy muy eléctrico Me falta utilizar esto Y esto Cámaras Sin miedo al éxito Papus Que este lugar Es de terror Este lugar Si me da más miedo Que el arca Incluso Sobre el arca Me da más miedo Se supone que ahora Es más fácil Hacer este lugar Así que Como ya traigo las llaves Pues ya nada más Es llegar y abrir Es que antes Te salían varios Y se juntaban las llaves Entonces era la cuestión El problema Ay Ok Eso era lo que quería Vénganse pa' acá Espérate Creo que con una metra De estas hubiera sido Más que suficiente No sé para qué Me traje dos Listo Primer Primera caja Ya está Este Abierta Vamos a curar Al personaje Listo Debería sacar Una mochila Que te cuide La armadura La armadura Estaría bien Miren Si mejoraron El botín Miren Ese botín Si está mejorado Si lo mejoraron Si wey Definitivamente Si está mejorado Si wey Si Ellos Si wey Si wey Si wey Vamos al que sigue Creo que hasta va a valer la pena Ahora si hacer este lugar El otro Está por acá Vengan por aquí Va a estar dos Lo que si es que Sigo recomendando Que este lugar No se escatima O sea De todos modos Vénganse preparaditos Listo Ah Ese también Hay que desenterrarlo Bien Es que ya me voy a aprender Donde están Las Las tumbas Para el farmeo De las tumbas De hecho No va a ser tan difícil Ya no tardan En llegar Esos weyes Ahí vienen Ah Los tres Traen la serpiente Hijos de la madre La serpiente Los quiere mucho Vatos Ah y aparte Este Puedes hacer bastante Puntos aquí Para el pase de batalla Así que Pase de temporada Es pase de temporada Porque pase de batalla Ya se la saben Es en Carlos Dutti Amigos Ahora lo que hay que hacer Para eliminar Al Zamedi Bokor Que no dije en los videos Pasados Es primero eliminar A sus A sus equitos A los que están ahí Con él Bueno Sus guardaespaldas Le vamos a poner Oye Si está chida La recompensa Corazón de víbora Es imposible Crear las mejores armas De ácido de los funerarios Sin este artefacto Y por eso Tiene mucho valor En los últimos territorios Producir en el banco De trabajo funerario Nivel 2 Nada mal Nada mal Y me llevo Las cintas Las cintas Ya son benditas Para mi Si mira Si vale la pena Hacer el lugar Bueno Mira Me salieron Dos potenciadores De energía Salieron vendas Salieron más calaveras Sangre de Dambala Y Ah Y las acas eléctricas Bueno salió una acas eléctrica En cada uno ¿No? Oye Si si La neta si Bueno Se supone que después de esto Ya deben de estar sus Ya debe de estar el Bokor ahí Y si mira Ahí está ¿Ese es el Bokor? Ah no Ah no Porque no he eliminado Tienes que eliminar A dos A medis Hongan Dos A medis Hongan Tienes que eliminar A dos Pero al Hongan Si lo voy a eliminar Con esto Es más Le voy a dar Un pinche Coetazo De una vez Cámara Cámara Porque ese Si está loco Y aparte Suelta el golpe El golpe El golpe De la muerte El te mando A dormir Luego Luego Así lo voy a llamar El te mando A dormir Luego Luego Ya se fue Vamos Que si we Si estaba bien Difícil Carnal Pero si we Si se pone Bien loco Llevamos uno Vamos a buscar Al otro Ahí está la llave Le da una caja De reparación Legendaria Y joyas Vamos por el que sigue Que si we Está por acá Para rápido Está por acá Si no Es aquí O es por acá Y más Si bien es bien Eléctrico ¿Dónde está? Se supone Que debería De estar ahí Pues está por acá Vénganse 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 Digo No iba a ser esto Pero pues como estamos Buscando al Al Hounsi Su madre Con esos Güeyes Vamos a cambiar Por Las vendas Toscas O sea Hay que traer Un este Un lotecito De vendas Toscas Se llamaba Ese Güey Entonces Solo hay dos Para excavar ¿No? ¿Y dónde está El otro Hounsi? El otro Hongan Digo Para no estar Dando vueltas En este lugar No es como que me guste Mucho dar vueltas Aquí Ah ya lo vi Vamos a cambiar De vendas Cambiamos Por lanzacohetes Y ahí está Miren Atrae la serpiente El desgraciado Corre 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 No mames Ya se regresó Se va a regresar Ya no la traes Pero la puede ganar En la pelea No mames Recuperó Todo su escudo No mames Trae la serpiente Güey Por si acaso Es que un madrazo De ese Bajon Buen Ese es el ataque Que puede Matarte Ahora si Atención Saberio Bokor Ha llegado Al cementerio Olvidado Ahora si Ya indica Que está ahí Ya lo indicó Ahora si Pero va a estar Con sus séquitos Primero hay que darle A los séquitos Y luego A Bokor Mismo Acá está La capillita Si es como una capillita No Bueno parece una capillita Entonces lo que hay que hacer Es esto Y te sales Te sales Te sales Te sales Lo que tienes que hacer Prácticamente Es llevarte Uno a uno O sea te tienes que llevar Uno luego al otro Luego al otro Luego al otro Luego al otro Así entras y sales Hasta que Bokor Quede solito Vamos a hacerlo Y bueno pues Ya estamos listos Para enfrentar A Samedi Bokor Vamos a darle Lo que hay que hacer Ya eliminé Uno a uno A todos sus Guardaespaldas Prácticamente Son sus guardaespaldas Ahora voy a cambiar De personaje Bueno de aliade Prácticamente Voy a sacar A sub cero Porque estos No van a aguantar De hecho Bokor me gustaría Tener un montón De tónicos Tener un montón De tónicos Creo que no uso La grosa esta vez Voy a utilizar esta Para que ya se acabe De hecho Esta el fusil De asalto eléctrico De la triada Es más fuerte Que la grosa Entonces bueno Pues vamos a darle No se hable más ¿Cuánto le queda La lluvia de ácida? Le queda Le quedan Tres minutos O sea ahora Ya hice el lugar Más rápido que antes Entonces ya nada más Dos Ameris Hongans Y te sale Te sale Bokor Vamos a darle Una Dos Así al cien Al cien Al cien Papo es que me sigue Poniendo nervioso Una Dos Y por si acaso Tres Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Mierda Uno Dos Tres Cuatro Ahora va a sacar Ayudantes Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Tres 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 Cuatro Mejoraron el botín Bueno van a mejorar el botín Pero ahora está más difícil Porque está lanzando constantemente ayuda Ahí está la llave, la caja, cajas de reparación Vamos a ver ¿Qué mejoraron de la caja? Ah, estas cosas Placa de pinchos Antes de utilizar las placas para fabricar la armadura Los funerarios realizan el ritual que decoran los conmigo Producir en el banco de trabajo funerario a nivel 3 Órale No manches Dos potenciadores pequeños Bueno, estas cosas Dos limas Podemos dejar esto Esto también es para el banco de trabajo Son las cosas del banco de trabajo prácticamente O sea, el güey te devuelve las cosas del banco de trabajo Y te da para creación Y las limas Bueno, aumentaron las limas de 1 a 2 Ahora son dos limas Y ya lo demás pues Se consigue fácilmente Ahí está, placa Puras cosas para la mesa de trabajo prácticamente Y prácticamente eso sería todo lo más relevante de la actualización Cuando yo tenga al perrito Cuando tenga a los dos perritos o al perrito Y sobre todo Storm Estaremos haciendo otro video Eso es parte de lo nuevo de la nueva actualización Espero que les haya gustado este video Les voy a enseñar a farmear los huesos sin estar haciendo todo el cementerio olvidado De hecho es muy muy fácil Es de las cosas más fáciles Lo enseñé en el otro video Y casi es muy similar Así que pues Pues nada amigos Espero que les haya gustado este video Así es todo Este fue todo el resumen de la actualización No olviden dejar Dice Nueva dinámica del escenario Así que amigos Espero que les haya gustado mucho este video Se les quiere Se les estima demasiado Demasiado Muchas gracias por ver este video No olviden suscribirse Darle like Y comenten Me quedé nervioso Por Bokor Si te deshace la armadura Pero Tienes que pelear con el de ese modo Si no No hay de otra Traer dos capas antiácido Y bueno Prácticamente basaron a Bokor En el hecho de que De que pues te da las piezas ¿No? Para hacer el Para mejorarle el banco de trabajo Pero pues no sé Sigo creyendo que No es tan rentable Creo que si no es tan rentable Cinco estimulantes me lleve Y tienes que saber pelear con el Pero bueno Pues nada Yo soy el Regato Si te quieres Se te estima demasiado No olvides comentar Darle like Suscríbete Y todo lo demás Hasta la próxima La ambientación musical Corre a cargo del DJ Fresky Nuevo álbum Electro Halloween Yeah Este video No olvides compartirlo Suscribirte al canal Y darle un like En la pantalla Te aparecerá Un botón de suscripción Para que corras a suscribirte Te aparecerá El video más reciente Que he subido Una selección por YouTube De uno de los mejores videos Que puedes ver en este momento Y la lista de reproducción De los del tema O del juego a continuación Muchas gracias por ver este video Y no olvides suscribirte al canal No olvides suscribirte al canal